de 200 millones de pesos en un brazo de buena con esto me quiero hacer la casa yo si si yo quiero tirar a la casita primero de 200 palos no se pues la que se de primero y no la quiere construir pero de buena osea si la quiere construir pero usted quiere seguir viviendo en su pueblo yo quiero tener casa en mi pueblo no papi a él le llega la guerrilla y lo mata de hecho me da hasta miedo volverme así digamos famoso no aportamela de nada pero ahí hay mi abuelito que no me lo vayan a secuestrar cuando uno coge fama y plata usted lo que tiene que hacer es retirarse de su pueblo y lamentablemente es así yo antes vivía en el pueblo mío en mi pueblo no en mi barrio y me tocó irme porque me tocaban la puerta me jodían la otra vez me llegaron a la casa con un fierro se nos intentaron meter a la casa varias veces por ahí acá tenemos seguridad y todo usted sabe cuando vivías cuando vivías por allá cerquita del poblado no vivías con char con ese ajá y no iba a lo que yo le dije cuando usted llegaba que usted me dijo que había alguien que lo quería que lo quería acompañar y yo le dije papi si es posible venga usted solo con su manager porque cuidamos mucho la casa porque es el hogar de uno si me entiendes no es que uno sea una agranda o sino que uno ya ha vivido mucha huevonada también pa uy bro que chimba eso pesa tanto que me estaba agachando la cabeza eso le da frío y todo no siente brillo si obvio es por eso que dicen lo del brillo pa ahora yo lo pongo que cae y no me pongo este uy pa usted imagina huevon yo usé con todas estas cosas marica ya lo puso pero me lo puse al revés huevon no pero vea así no importa 200 millones de pesos eso que va que como se lo ponga uno yo ni le tengo la hora organizada eso que si eso es para frontearlo más no no esto que home esto se pone es que así a ver si usted solo se lo sabe poner yo me lo puse poner solo pero te impide usted coge y le pone esto aquí ya acá así vea y cierra pero mira que no cierra o me mira a ver si te da a ver ven ponete este que esto es una retrochimba ve ya organizo eso ah esos anillos de mecaen no este es el pal deomeñique este es palmeñique y este es para acá que es que usted es más o menos como en mi contextura si uy pa yo me veo así yo también cuando me pongo jodida yo no sabía de eso bueno va voy a poner esto pues muchachos saquen click saquen click dios hey pa que gonorra uno cambia real uno se pone esas cosas y usted cambia no ay perro de buena uy papi uno ya se pone eso ya estamos hablando con un niño prodigio ay pa pa un niño prodigio haga de cuenta un magnate de duai el más pobre vea un real gifolai vea vamos con esta también ay pa eso está una chimba que dice la gente la lientra combinaciones una lientra como combinación con jingo flow o que si pero con más flow con más estilo no me tiran jingo flow tiene una chimba de estilo pero no yo no me puedo comparar con jingo flow no es que donde hagas usted un descarado no nunca jaj marica está vea 70 niveles más arriba de mi yo si acaso le llegaría al 3 mil bueno no ni al 3 pa jaja que vamos a decir mentira ay que tal yo pillo a ver yo veo casi así uy espera espera quédese ahí quédese ahí quédese ahí no se me mueva así así posas vos no póngase esta chasca vea póngase esa chasca vea como me veo muchachos yo sé que me veo una chimba ay parce es que si pilla weón y ahora otra vez vamos a hacer la entrada otra vez pa vamos a hacer la entrada otra vez las cosas hay que hacerlas bien la entrada la entrada vamos a hacer la otra vez vamos a hacer una entrada mela es más usted le gusta el fronteo eh perrito pues yo no tengo con que frontear weón de buena que se dice está bien está bien pero vea usted va a entrar con este tema y va a entrar dejándose llevar por el flow vea no papi vea ah yo uy sí sí hágale pues hágale pues vea bueno también van a ver las pollas que voy a montarme las van a ver sí porque si no viene Mariana ah bueno usted quiere chimba de vieja sí hey bebo es porque me escribía esas cosas tan raras de balca y todo ah de hecho voy a leerlos y te voy a explicar a ver te voy a explicar contos y detalles de eso yo también estaba pensando y yo dije eso tengo que contárselo ok bueno busquemos los mensajes por acá demoramos un poquito pa qué chimba bueno el primer mensaje que dije yo a ver es que él me escribía los mensajes que él me escribía desde antes cuando yo cuando yo fui a escribir la primera vez yo dije wow a ver a ver cuál era el primero el primero ah qué putas tan patos amor por la comunidad ok eso es lo que hice decir yo voy a mirarlos para ver que no le esté mintiendo hágale hágale para que no le esté mintiendo vea y vos dijiste que después vos dijiste que estabas en Manizales ok ajá eso me enfocado yo le dije bueno llegué a Manizales aquí en Provenza aquí hay discos chimbas yo trabajo en Provenza Cucho venga pues para parchar y le muestro los temas que he escrito sí esas ferritas y le has escrito un tema alguna polla suya a Mariana te digo sí y lo tiene ahí lo puede tirar a capela pues más y el flow digamos que no es como tan chimba pero lo puedo tirar va vamos a ver vamos a ver a ver qué le ha escrito es un reggaetoncito pero como les digo la verdad poquito poquita métrica digámoslo así pero se lo hice con amor bien 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 eso es lo más importante a ver yo me enamoré y yo no sé cómo fue esa nena tiene todos mis sentidos al revés quiero enamorarla yo para que venga conmigo y decirle que la amo aunque no me su atención quiero decirle lo linda que se ve al lado mío y bueno si quieres la ponemos ya lo escribí perro pero no podemos filtrarla yo quiero que el primer tema salga pesado cuando lo tengamos organizados filtramos algo chimba hágale pues bueno el siguiente perrito fue tema de un una captura de una rifa que estaba haciendo me mandaste perrito si me dijiste gran rifa del millón valor de la boleta 20 mil pesos un millón en efectivo juega el 15 de julio todavía hay tiempo mi cumpleaños yo cuando empecé a hacer los tiktoks yo le he dicho que quiero que mi canción salga el 15 de julio quería que saliera ok y de hecho estaba haciendo la rifa para poder pagar para poder hacerme una canción ok pero pues bueno no se dio pero las cosas pasan por algo te escribí eso porque yo dije hey papi tengo que probar suerte si este marica me dice muéstrame el tema pues y se lo muestro si si no pero la verdad la verdad yo hablo claro sino que difícil uno ver los mensajes también si me entiendes me he dado cuenta y también pero yo soy de hablar o sea que yo le escribo por whatsapp yo le digo hey papi como le ha ido en medellín a mi me gusta hablar con la gente a ver aquí el otro mensaje dice este es muy extraño a ver mano yo soy hermano de carina yo soy amigo de carina yo soy amigo de carina yo la conocí cuando estaba embarazada de valentino el hijo de smay escucho me darías la oportunidad de conocerte escucho la verdad vos estabas pegadísimo estabas altísimo y yo dije hey que chimbagor conocer a wes mira que estás estabas buscando la manera perro o sea porque yo sin nada era lo mínimo que podía hacer o sea uno uno tiene que buscar oportunidades donde o sea donde la gente crea que no hay oportunidades hay que buscarlas que ahí es que está o sea que vos sos amigo de carina no amigo pues digamos que los distinguí y me escribí yo tengo mensajes con ella por instagram pero no pero nada fuera de con decirte con decirte que también le ofrecí las boletas si también y te compró no que mierda y eso que me respondía pero sin embargo ya que las cosas o sea las cosas de Dios son los tiempos de Dios son perfectos papi cuando pegue un videoclip la invita cuando pegue un tema la invita al videoclip a él le hace el daño claro así es bueno y la que veía buena no solo falta que la parte y queda hecho en diciembre para que estabas con Valca o no sé con quién no recuerdo porque mira que no aparecen las bots pero era con una mujer que estaba en un stream parce pero mira lo que me dice este me da lo que me dice acá este huevón esos mensajes por eso es que yo no leo muestra muestra yo quiero el día abajo a Valca ya la partieron escucho como vas a decir que a Valca ya la partieron cuando terminaron que vos estabas hablando del tema de Bebo que la subiste al Instagram yo dije no escucho a Valca ya la partieron ahí ya no hay nada pero si la partieron yo estoy segura que si si uno siempre queda como el malo públicamente no y realmente uno no piensa que ti pero tienen que escucharlo a uno tienen que tomarse el tiempo de ver las dos versiones no tirar mierda y no y no juzgar ahí me atacaste no bro como si porque pues como me va a decir que a Valca la partieron yo recién terminado con ella bueno ahí abajo me dice que yo los amo monedas se ven re bellos la mejor relación que yo he tenido para usted es con Aida pero si pero yo nunca te he visto tan feliz tan entregado huevón usted es un verdadero seguidor pa real usted es un verdadero este maricas bien porque hay mucha gente como que piensa en que 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 conorra pero nunca le dicen a uno así realmente es con la mujer que yo más me he sentido feliz pero no lo hemos de ella que llevo dos días sin llorar entonces bueno papi próximo cantante te lo confirmé o sea yo te estaba asegurando te dije papi próximo cantante representando Colombia desde el extranjero pero recién en Colombia o sea te quise decir que estoy en Colombia pero yo voy a ser representante de Colombia en otros países chimba o sea te lo declaré ahí son los mensajes y la fecha y por qué me mandó el neki ahí bro papi vos estabas despechado dijiste que ibas a dar 200 lucas para tomar y yo ya no que las mande papi para que nos peguemos la emborrachada a todos bien 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 estaba apoyando ahí ya me apoyó ahí con el neki también listo ya está ahí ya está ahí bueno unos mensajes raros ya empezó eso ya empezó está bien está bien no yo entiendo uy papi vamos a hacer una pausa un momentico brother que voy a tirar una data aquí déjenme un momento publicitario que es que yo no sé que yo borro aquí todo esto antes de que me quemen bien